Familia YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, de verdad, primero que nada, bienvenidísimos a otro nuevo video. Para los que no me conozcan, yo soy Rodolfo Piccardini, creador aquí en Porterología y también en mi Instagram, claro, arroba Porterología para que me vayan a seguir. Si eres portero, si te interesa este tipo de contenido, de verdad te invito a que te suscribas y bueno, yo estaría encantado de tenerte por acá. Ahora, el día de hoy tenemos un video que creo que está bastante interesante, que vamos a platicar acerca de los mejores guantes que he probado en este 2020. Hay que tener en cuenta que, bueno, solo los pudimos probar tres meses porque, o dos meses y cacho, porque a mitad de marzo nos venimos a encerrar a nuestras casas por el tema de la pandemia. Entonces, no hubo oportunidad de probar muchos, pero sí probamos algunos y el día de hoy les traigo los mejores tres guantes que he probado durante la cuarentena. Y el día de hoy les traigo los mejores tres guantes que he probado en el año 2020. Algunos de ellos no salieron exactamente este año, pero los probé hasta este año, otros sí. También hay un guante muy famoso que no incluye en esta lista, creo que saben cuál es, por una razón muy específica que ya veremos ahorita en el video. Entonces, si te interesa saber cuáles son los mejores guantes que he probado en este año, quédate porque te puede interesar. Vamos a empezar. Ahora sí, vamos a empezar. Guante número uno. También esto no es un tope, es decir, no hay un orden de importancia. Los tres me han encantado y, siendo sinceros, ha sido lo mejor que he probado. Como número tres o uno de los tres es el Reusch Attract G3 Fusion Evolution Negative Cut. Para la versión Attract, Reusch sacó diferentes cortes, diferentes versiones y me encantó. Estamos hablando que tiene un corte Evolution Negative Cut que es súper cómodo. Una palma G3 Fusion muy trabajada, es decir, con muchos componentes. A mí no me encanta que no estén tan naturales, tan puras como veremos en las otras dos palmas, porque esta tiene componentes en teoría de lo que sería la X2 y la R3, que son palmas una de agua y otra de durabilidad. Compartiendo también con la G3, que es la palma de máxima de adhesión o máxima guarre de Reusch, lo que le da mayor durabilidad y, en teoría, mejor grip durante el agua. El grip de estos guantes es realmente bueno, la verdad se ha sentido muy bien. Sí es cierto que es cierto, la palma muy manipulada y nada natural, pero yo creo que eso puede beneficiar el guante a largo plazo si es la palma como en realidad dicen que es. La durabilidad me parece que es muy buena, lo utilicé realmente no mucho, hablamos de tres semanas, pero no tiene, como pueden observar, ni un rasgo ni nada. Está muy, muy bien conservada la palma y, bueno, la review a fondo ya la verán, pero creo que es un guante que vale la pena probar. Sin duda, Reusch creo que hizo un muy, muy, muy buen guante este. Muchos de sus profesionales, incluido Hugo Lloris, utiliza este modelo específico, así que, sin duda, este valdría la pena introducirlo. Estamos hablando del Reusch Attract G3 Fusion Evolution Negative Coat. Como segundo par, tenemos un guante que acabamos de hacer su review, que es el Cells de la marca Cells, Cells Gold Keeper Product F3 Aqua Campione. Estamos hablando de un guante que, bueno, ya lo vimos en la review, pero es una marca que yo no había tenido la posibilidad de probar, pero a mí me encantó el guante. Se me hizo un guante súper cómodo, la palma súper natural, súper suave y me pareció muy bueno. Yo los utilicé muy mojados, realmente empapados, porque en teoría, como bien lo dice el nombre, es el Aqua Campione. Es para agua y realmente rindieron espectacular. Es un guante súper cómodo. Es un guante armado, aunque venga en corte negativo, no se dejen engañar, es un guante bastante armado. La muñequera es de lo mejor que he visto y realmente me gustó muchísimo. Es por eso que decidí incluirlo en este top, así que el Cells F3 Aqua Campione es de lo mejor que he probado en este año, sin duda. Y como último modelo, tenemos a la marca española H.O. Soccer, que este guante también lo hemos visto bastante. Es el Phenomenon Magnetic. Este guante a mí, como les comentaba en el video de la colección, me voló la cabeza y me parece excepcional. El tema de que no tiene muñequera me llamaba mucho la atención al principio, pero una vez los empecé a usar, vi que no era necesaria. El nuevo compuesto o el nuevo dorso que le hace llamar H.O. Soccer Breath of Print, que es una especie de combinación entre lo que sería un neopreno y un textil, para que se amarre muy bien a la mano sin necesidad de tener una tira de cierre, me parece que hace un trabajo fenomenal. H.O. Soccer, fenomenal. Entonces, el Phenomenon, también su palma me llamó muchísimo la atención porque la durabilidad es mucho mejor de la que yo esperaba. Y el Gris es incluso mejor que la Aquaformula, siendo la Aquaformula para mí una de las mejores palmas que existen en el mercado. Esta palma, que es la Magnetic, solo se encuentra en el par Phenomenon Magnetic. Creo que ya salió un nuevo color. Este fue el primer color. Salió, me parece, en diciembre del año pasado, justo para entrar al 2020. Me parece una apuesta interesantísima esta marca. Sin duda, es de lo mejor que he probado y se ha convertido en estos meses en uno de mis guantes favoritos. Este guante lo utilizamos a fondo en el Soccer Insane Weekend, del cual tenemos tres videos completos para que los vayan a ver. Les voy a dejar aquí en la descripción. Los pudimos utilizar a fondo y pudimos probar la palma muy a tope porque los entrenamientos eran muy pesados. Y vimos que la palma prácticamente no se desgastó, siendo una palma de máximo agarre y en teoría de durabilidad muy baja. De hecho, si nos vamos a la página de H.O. Soccer, podemos ver que ellos ponen que la durabilidad es baja. Cuando a mí me sorprendió que no es tan baja como parece. Yo creo que tiene una durabilidad parecida incluso a los escudos, que la durabilidad es excelente. Y el grip se ha mantenido muy, muy bien a lo largo de los usos. Yo creo que los habré utilizado Messi, Cachito, unos 10, 15 usos, por lo que sí están bastante usados. No son unos guantes completamente nuevos. Y estos son los tres pares de guantes. Es un video bastante rápido a comparación de lo que vimos la semana pasada. Pero realmente les quería enseñar lo mejor que he probado. Ahora, el guante que salió este año y que no he querido, o bueno, no quise introducir esta lista es evidente cuál es. Y sí, estoy hablando de lo que serían los Adidas Predator Pro del año 2020. Yo tengo la versión en corte híbrido. Y si vieron la review, vieron que se me rompió al primer uso. Y aunque las sensaciones iniciales me parecieron buenísimas, yo creo que el tema de las injerciones de silicona de manera tan agresiva me parecía muy bueno. El tema de que se te rompa tan rápido el textil y que tengas que tener un excesivo cuidado a la hora de ponértelo, creo que le da en la madre al guante. Creo que cuando realmente te compras un guante es para usarlo, no para cuidarte de que no se vaya a rasgar o de que cuando vayas a hacer un recueste no lo vayas a rasgar. Un guante hay que usarlo en cualquier condición. Y esa es la principal razón por la que decidí no introducir este guante a este top. Espero que les haya gustado. Son tres guantes que me fascinaron, sin duda. Los tres los voy a estar usando muchísimo una vez regresemos. Los Els, los Reus y los H. Socker. Así que coméntame aquí cuáles son tus favoritos de estos tres, cuáles te gustan más estéticamente. Y si has probado algunos, déjame también tus comentarios y tu experiencia acerca de estos guantes. Si tienen alguna idea de algún video que les gustaría ver, algún guante en específico, déjamelo en los comentarios también porque siempre los leo. Sin más, les doy muchísimas gracias. Ya vamos a llegar a los 50 mil suscriptores, de verdad. No saben lo agradecido que estoy. De hecho, en los 50 mil, ayúdenme a llegar y vamos a armar un muy, muy buen sorteo. Ya tienen que armar un sorteo aquí en el canal. Así que una vez llegados a los 50 mil, habrá sorteo. Sin más, les agradezco muchísimo estar acá. Suscríbete, activa la campana. Sígueme en mi Instagram, arroba Porterología. Y también en mi Instagram personal, arroba Rodolfo Pichardini UB. Y sin más, les mando un abrazo gigantesco. Espero que estén súper bien. Y nos vemos la siguiente semana. ¡Hasta la próxima!